Ya continuamos en el debate de las cinegas. Regresamos a Opinión y Libertad. Díganme, ¿qué opinan del caso de Bélgica? Este país donde atravesó una crisis y optó la ciudadanía mejor por quedarse sin gobierno un buen periodo de tiempo y salieron adelante. ¿O qué opinan del caso de Cherán, Michoacán, donde corrieron a todos los partidos políticos? Ya llevan más de cuatro años, hoy son un ejemplo para toda América y tienen seguridad. Ya no tienen narcotráfico ahí, no tienen crimen y no hay un despilfarro en los gastos para la población. Les sobra y están implementando todo en obras públicas, en infraestructura y sobre todo rescataron los recursos naturales que estaba saqueando el presidente priista, por cierto, y el crimen organizado. ¿Qué opinan de esto? E incluso acá entra ahí la candidata a diputada federal por la coalición priverde y la corrieron y volvieron a reafirmar que van a ir sin partidos políticos y van a elegir a su gobernante por el mecanismo de voto directo alzando la mano. ¿Qué opinan de este caso? ¿No hay que Cheranizar a Michoacán? ¿Por qué defienden a los partidos políticos? Pues por una sencilla razón. Se han olvidado muchos políticos y casi todos que el gobierno es del pueblo. Él utiliza, hay un mecanismo democrático, plural, para que todos los ciudadanos participen. Desde luego, pues no pueden gobernar todos, en una gobernanza pues no se puede. Entonces, ahí viene la cosa de designar un ayuntamiento que gobierne. Pero el poder, el verdadero poder lo tiene el pueblo. Cuando el pueblo se decide hacer una cosa, lo logra. Y también cuando se decide a progresar, también lo logra. Pero es cuando el pueblo interviene directamente. Por eso el movimiento ciudadano pretende que esto suceda, que sea el pueblo el que quite, ponga sus gobernantes, según lo vea él, intervenga directamente. Bueno, supuestamente para eso es la democracia y el voto. Claro, debe haber un orden. Pero no. Pero cuando no hay otro remedio, ahora también quiere decir que debe ser violento. No, con ideas, con propuestas, con participación. Que todo mundo participe, que dé ideas, que haga propuestas. Nuestra plataforma política de movimiento ciudadano está basada en eso. Nosotros todo el año, un año más o menos, trabajamos en convocar a la ciudadanía a que hable, diga, proponga, critique y proponga. Ok. Y que hable, que diga, yo quiero ser esto, y aquí está, ¿por qué? Eso es lo de esos estados y ese país. ¿Quién gusta continuar? Sí, este, pues yo pienso que la gente está en lo correcto. La gente no se equivoca. Si la gente quita o propone o impone un presidente, un candidato, o lo que sea, la gente tiene la razón. Yo estoy de acuerdo en eso ahora. ¿Por qué lo hacen? Porque los mismos políticos lo provocan, porque se imponen, porque se adueñan precisamente. Simplemente nosotros aquí ahorita en el ecoparque, ya no puede entrar una bicicleta, no puede entrar una patineta, no puede entrar esto, no pueden hacer esto, lo otro. Entonces, son lugares públicos que nosotros debemos de ocupar como ciudadanos. Más sin embargo, quien está en presidencia, pues se adueña del pueblo. Se siente dueño de aquí, del centro cultural, de las dos deportivas. Entonces, yo pienso que sí. Nosotros, como partido político, como aspirantes al ayuntamiento, tenemos la siguiente propuesta. De que al medio año de que nosotros llevemos trabajando, que se nos evalúe, salir a la calle y preguntarle a la gente, oye, ¿cómo estamos trabajando? Que haya referéndum, que haya televisito. Claro, claro. Que haya revocación de mandato. Exacto. A ver, estoy cumpliendo lo que te dije, tú me vas a evaluar, me vas a hacer una evaluación, y si tú gustas, y si te pareció bien lo que hice en este medio año, adelante, y si no, vamos para afuera, y que entren los que verdaderamente van a cumplir. Ok. Bueno, en las sociedades maduras políticamente, o en el caso de Bélgica, son ciudades ya maduras políticamente, en la cual los ciudadanos tienen responsabilidades y han desarrollado valores éticos, morales, cívicos, educativos, financieros y económicos. Eso les permite desarrollar y tomar en sus manos este tipo de gobiernos democráticos de ciudadanos. En cuanto aquí… México es el país más corrupto del mundo. Exactamente. Sus instituciones están permeadas de la corrupción, sus estructuras políticas también. Así es. Desafortunadamente, aquí se ha generado una cultura de la corrupción, porque hay quien lo hace y quien lo permite. Sí. Así desafortunadamente. Entonces, cuando no hay esa madurez, debe de haber un organismo centralizador o un organismo evaluador que esté generando esta evaluación de ellos. Si hubiera… Desafortunadamente hay políticos que han desgastado la política. Todos. No digo que los partidos o las imágenes o las visiones de cada uno de los partidos, porque las visiones son buenas, pero desafortunadamente los políticos han desgastado al pueblo en la misma figura. ¿Con qué? ¿Con corrupción? ¿Con autoritarismo? ¿Con actitudes de prepotencia y de soberbia cuando estamos para servir al pueblo? Bueno, les voy a decir una cosa. El presidente hoy de la República tiene señalamientos de corrupción, no solamente él, sino todo el gabinete, sus secretarios, secretarios de Estado. ¿No debe renunciar él por dignidad? ¿No se le debería revocar el mandato a este señor? Es lo que estamos proponiendo todos los mexicanos, una renuncia irrevocable. ¿Por qué? Porque ahora sí que la ley lo dice bien clarito. ¿No es eso que impera la impunidad aquí? Yo creo que sí, es un motivo importante. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, repito, tú lo pusiste, tú lo puedes quitar, y se le ha propuesto, y se ha impuesto, y se le ha propuesto que se vaya de la manera más… Incluso el mismo presidente aceptó que la corrupción es cultural en México. Y bueno, creo que ya… Desafortunadamente lo maquillan con una ley anticorrupción, pero fíjate que la ley, si la analizas bien, dice que exime al presidente… Iniciativa por un partido que tiene señalamientos de moches. Exime al presidente de este señalamiento, si lo analizan. Entonces, ¿dónde está la evaluación que debemos de hacer también de la figura presidencial federal? ¿Dónde está esa democracia? ¿Usted está de acuerdo de la implementación de la revocación de mandato en estas elecciones? Yo estoy a favor de que se le evalúe a la figura pública. ¿Y Venezuela lo tiene, no? Que se le evalúe. ¿Y México no? Bueno, ahí habríamos que ahondar las características muy especiales del gobierno… ¿Pero no son mecanismos de democracia? Son, pero generan en Venezuela, generan también un autoritarismo muy fuerte a través de su presidente. O sea, hay un autoritarismo muy fuerte porque no hay libertad de expresión. No le permite a los ciudadanos de Venezuela abrirse públicamente, explorar… ¿En Estados Unidos Richard Nixon renunció por el caso del Watergate? Por la madurez democrática de todos los que lo enjuiciaron, porque tenían pruebas, aquí se tienen pruebas, pero no se lleva a cabo la justicia. No hay madurez democrática ni política, no va a pasar nada. De algunos de nuestros gobernantes, desafortunadamente. Pero si nuestros gobernantes fueran los primeros en poner sobre la mesa su declaración de impuestos, su declaración de propiedades y evitar estos préstamos de favores, favoritismos empresariales, gubernamentales, otra cosa sería de verdad ejercer un gobierno con democracia, darle a cada uno con valores éticos, con valores morales. Que hay también de este caso en el Distrito Federal donde el dirigente del Partido Revolucionario Institucional tiene señalamientos de instituciones internacionales de que maneja una red de prostitución, pero el partido lo protege porque maneja miles y cientos de votos para favor de su partido. Yo creo que este caso se da también aquí en el municipio de Erequia. Yo he sabido del cuerpo policíaco que está coludido con personas que son poderosas en cuanto al narcotráfico, al robo, inclusive hay nexos entre personas de las que... ¿Y usted cómo sabe eso? Por la misma gente, Erequia. ¿La ciudadanía le dice eso? Sí. ¿Pero no son chismes? Pues yo pienso que no, porque se da el caso de que a veces uno conoce a las personas. Digo, porque en este caso sí hay señalamientos claros y hay pruebas. Claro, claro. Entonces, en la misma colonia donde yo vivo se dio, ¿sí? Entró una persona con pistola a robar la casa, llenó la camioneta. Cuando ya se iba, llamaron, llegó la policía, corrió, se metió debajo de una camioneta, aventó la pistola, ¿sí? Ya cuando se vio que ya no pudo hacer otra cosa, se vio acorralado, salió. No, en la tarde ya andaba suelto. Entonces, son cosas que uno misma ve, no son chismes, porque nos consta de la situación. De hecho, ayer trabajamos en la colonia del Valle y esa fue una de las peticiones más fuertes, la seguridad. Que a las jovencitas las amenazan con picayelo para quitarles el celular, ¿sí? Entonces, son cosas que no nos vamos a ir a nivel nacional ni a otro país, sino misma aquí en el municipio. Es donde nos está sucediendo y es donde debemos de trabajar por eso. Precisamente eso que estamos diciendo es verdad, pero la manera de corregirse es precisamente que tendamos todos los ciudadanos, uno, que nosotros tenemos el poder, los ciudadanos, y que los gobernantes son empleados de la comunidad, de la nación, y que deben portarse de acuerdo. Pero debemos hablar, debemos intervenir, señalar. Ese caso de la policía, dice usted, es cierto, pero se debe a una cuestión, una ley, que está en la cosa judicial, ahí para que puedan juzgar a un criminal, según la ley tiene que haber una acusación del afectado. El Ministerio Público, si no hay acusación, lo deja libre. Y entonces ahí es el pueblo, el afectado, que no va y pone su denuncia. Claro, se da que hay miedo, ¿verdad?, y con justa razón, pero tenemos que empezarlo a hacer. Entonces, se da cosa que corta, sabe, debe ser el que empiece. Alguien tiene que empezar. Una vez que se empiece estos ejercicios democráticos, se empezarán a confundir las cosas. En cuanto a los municipios, estén en manos del pueblo, por gobierno de un municipio, digo un ayuntamiento, claro, pero que sea el pueblo que lo puso y lo pueda quitar así de fácil, ¿no?, empezarán a cambiar las cosas. Ahora, eso que me dice el maestro, que nos está diciendo, pues ahí falta el papel de los diputados. No hay contrapesos, ese es el principal problema, porque el Congreso sirve para los intereses del Ejecutivo, igual la Cámara de Senadores. Así está acostumbrado. Y todos los diputados. Y si se vota otra vez por el mismo partido, o por estos partidos que hicieron un consenso, un pacto, pues vamos a seguir en la misma línea. Nunca va a haber un contrapeso y una sanción. No se quiso discutir el tema de la Casa Blanca en la Cámara de Diputados, por pagos de favores políticos. Sí, porque salen afectados. De igual forma ponen a un miembro del gabinete a investigar esta situación. ¿Cómo va a sancionar un empleado del presidente al propio presidente? Lo va a despedir. Así es, eso es correcto. Va a perder su chamba. El procurador lo pone el presidente, ¿no? Sí, y así en todos lados. Medina Mora. Avalado por los diputados. Y se llega el tiempo de pagar el favor, ¿es eso? Se hacen forma en grupos. Yo no me explico cómo un diputado tiene que esperar a que su pastor, porque así se maneja, el diputado hay un pastor que maneja la borregada, dice, ¿no? Sí. Es el coordinador de partidos. Cada diputado debe votar por su libre albedrío. No porque lo que le diga el pastor... Sí, pero hay un coordinador de bancada que le dice en qué línea debe estar. No, no, diputado. Voy a votar por lo que yo piense. Sería más viable... Se pierde la esencia de la democracia. Se pierde la esencia de la democracia con todo lo que estamos, se está comentando, se estamos viviendo. Se pierde la esencia porque no se trata con dignidad a cada uno de los ciudadanos. No se trata con dignidad incluso a las figuras de diputados y senadores, porque se maneja este tipo de tendencia de línea. Entonces, es importante que el diputado, el regidor, el senador sean figuras autónomas de sus líneas, que estén comprometidos, pero con la sociedad para lo que fueron electos, no con nadie más. Las únicas personas son los ciudadanos, son los que deben de decir qué quieren de sus diputados y no dejarse llevar por líneas que al rato nada más están perjudicando a los ciudadanos. Por eso se desgasta la figura del político, porque sirven a otros intereses menos al del ciudadano. ¿Alguien quiere replicar algo antes de ir a corte? Sí, mire. Bueno, espero el corte mejor. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a uno por uno desde el Centro Cultural. Ya continuamos en el debate de la cineasta. Regresamos aquí a Opinión y Libertad. Antes de ir a pausa comercial, iba a decir algo, don Ariel Corona, rápidamente, para antes de pasar al próximo tema. Ahorita en este programa que estamos dialogando los partidos minoritarios, se puede decir, que obliguemos a las personas que nosotros llevemos al ayuntamiento que una vez estado y entren al ayuntamiento, se quite la camiseta. Ya no sea el regidor de Nueva Alianza, el regidor de Moisés, sea el regidor del pueblo. Eso sería el comienzo ya de hacer esas... Todos dicen lo mismo, que cuando llegan al poder se quitan la playera, los colores. Sí, pero no... Y eso es una mentira total. Sí. Bueno, eso es... Otra cosa, ahí pues se rompe la democracia, pero aparentemente, en las cosas sobresalientes, que no se piensan, son donde salen las mejores. Yo opino que los partidos políticos de oposición minoritarios, no los elitistas, los militares, se unan a luchar contra y vigilar al gobierno que está en funciones a que trabaje bien. ¿Verdad? Aunque sea afortunadamente el pueblo, lo que vamos a decir, pues tiene la razón. Pues vamos a emplear ese fervor que se debe haber al pueblo, que nosotros mismos, pues para progresar. Ok. El siguiente tema es, ¿cuál es el balance de la administración que ustedes tienen? Y díganme si los señalamientos que se le hacen hoy a esta actual gestión pública, ¿no es acaso también culpa de los regidores? ¿De este órgano, el primer órgano, el ayuntamiento que revisa, que propone, que consensa con el presidente municipal? Yo pienso que sí es culpa, es culpa de regidores, sobre todo porque vamos a empezar por el tema de que se manejan los favoritismos, como decíamos hace un momento, el compadrasgo. Nada más está apoyando a la persona que es mi conocida, que es mi amiga, que es mi militante, que es mi afiliado. Hay personas que dicen, híjole, es que yo sí voy a seguir votando por tal partido porque sí me ayudó. Pues qué bueno, felicidades. Pero yo que no soy simpatizante del partido no me está favoreciendo en nada. Ajá. Por ahí tenemos, bueno, nosotros hoy en día estamos pensando precisamente en ser un cabildo abierto, repito, donde se le dé la posibilidad a todos, sea quien sea, del partido que sea, de la religión que sea, del creo que sea, nosotros estamos abiertos a esta posibilidad. Ok. ¿Quién gusta continuar? El balance que hasta ahorita nosotros hemos tomado de la sociedad, desafortunadamente Cortázar vive un sistema fuertísimo de inseguridad y nos lo han así vertido en sus comentarios todos los ciudadanos. También otra parte en obra pública, nos hablan de esa parte que no se ha realizado, de esa parte que ellos están necesitando y nos enseñan las calles, las vialidades. Otra parte también la escucha, dicen ellos, nos han vertido en todas sus opiniones y estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población de Cortázar que no se les atiende dignamente. Por eso nosotros debemos de trabajar para ellos y debemos de trabajar de que sea su trato de forma digna, que cuando nos busquen, ahí nos encuentren, que trabajemos por el bien de Cortázar. Eso es lo que he detectado en mi balance. Sí, mire, efectivamente hay una responsabilidad y que nunca la señalamos, que es precisamente el cuerpo edilicio. La ley orgánica municipal claramente dice que cualquier gobierno que empieza debe elaborar un plan integral de desarrollo municipal. En base a este plan hay que fijar el presupuesto y las prioridades. Yo he visto, ya tengo mucho tiempo en ver ayuntamientos, nadie, nadie lo hace. Hacen otro plan de ellos de obra pública y que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Pero un plan integral que señale las prioridades y el dinero que debe ir ahí, nunca lo han hecho. Así es imposible que tenga buen éxito. No nomás sea el dinero, cualquier empresa. Cualquier empresa, si no tiene un plan de hacer, no funciona. Entonces, y esa es culpa del ayuntamiento mal formado desde su presidente hasta el último regidor. Y los partidos políticos... Es un problema nacional. Y es un problema nacional, lo vemos en todos lados. Y por eso no progresamos. Tan fácil sería, ¿verdad?, que por ejemplo el presupuesto de un municipio lo aplicara el ayuntamiento a la parte más vulnerable, a donde verdaderamente se necesita. Cuando menos ese problema se va a resolver y entonces ahí viene ya el progreso. Esa es mi opinión. Ok, ¿con qué les gustaría cerrar este ejercicio, esta conversación? Bueno, pues a mí me gustaría, con una recomendación muy sincera, y créamelo, de buena fe, que el pueblo tome cartas en el asunto de las elecciones para escoger un buen gobierno. Bueno, afortunadamente ahora tenemos un medio, que es este de Calcable, y qué bueno, porque así tenemos oportunidad de hablar realmente de lo que se necesita en nuestra comunidad. Entonces, reitero la invitación a todos los ciudadanos, primero que no dejen de ir a votar, y luego voten, pero según su criterio, olvidarse de los regalitos y las despensas y todo eso, que eso ustedes saben, y estaremos de acuerdo, que no más no conduce a nada. Y voten, 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 pero con el partido que cada quien elija. Que voten, aun cuando el 95% de la población ya no cree en partidos políticos. Pero que voten. Ni en instituciones. Porque así, qué bueno sería que, por ejemplo, en las elecciones, todos los votantes votaran, anularan su voto. Sí. Pero que voten. ¿Qué va a hacer entonces? Acá hay, verdad, entonces ya todo vamos a tener que tomar más en serio las cosas. Pero debe darse, verdad. Ok. Bueno, pues yo el último comentario que tengo es que Morena es la opción, que tenemos una buena plataforma política, que traemos más de 50 propuestas, más basadas en 12 políticas muy buenas, abarcando todo desde ecología, salud, educación. Y como dice el señor Ariel, pues ahora sí que ustedes deben de hacer un voto de conciencia y fijarse bien, no venderse. No venderse porque esa es una de las peores realidades que tenemos hoy en día a nivel nacional. Que nos vendemos por unos cuantos pesos, que nos vendemos por una gorra, por una camiseta, por una despensa. Entonces, que el voto sea honesto y sincero y que verdaderamente ustedes elijan en quien verdaderamente confían. Gracias. Yo aparte de darle las gracias aquí a Telecable, darte las gracias Eric, yo me quiero dirigir a los ciudadanos para… a los ciudadanos valientes, a los ciudadanos que hagan el voto inteligente, a los ciudadanos que hagan el voto del cambio, por una plataforma y un trabajo honesto para que nos permitan trabajar por ustedes, trabajar por Cortázar, para la gente que toda la vida hemos vivido aquí, que nos permitan ser el ente de todo nuestro Cortázar, el progreso, el trabajo y la atención digna de todos nuestros ciudadanos. Que esto, este diálogo rico en ideas, de las cuales yo también me llevo, se me hace el ejercicio más democrático y honesto que tengo, que tengo la fortuna de participar y te lo agradezco mucho, lo agradezco a la corporación, a la compañía sobre todo. Esto es lo que necesita el pueblo, el ciudadano necesita conocer a las personas que estamos ahí en las calles, que les estamos pidiendo el voto para trabajar por ustedes y que en este ejercicio sean satisfechas sus necesidades de cambio, sus necesidades de seguridad, sus necesidades de obra pública, de infraestructura y sobre todo un trato digno a la gente, un trato digno con respeto, un trato de justicia, de equidad y darle oportunidad a todos los ciudadanos de que se puedan llevar. Nueva Alianza les invita a que en estas elecciones hagan el voto reflexivo, el voto valiente, el voto inteligente, el voto del cambio. Gracias, vota Nueva Alianza. Gracias. Bien, María Riega Mendoza, representante del Movimiento de Regeneración Nacional, te agradezco que hayas participado hoy con nosotros. Muchas gracias por el espacio y de verdad que es una oportunidad muy grande para que la gente nos conozca. María Luisa Cortés del Partido Nueva Alianza, gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo agradezco a ti, a tu auditorio y a mis compañeros colaboradores, porque es un ejercicio muy rico, me gusta intercambiar siempre las ideas, me gusta debatirlas y es muy interesante, aprendo de cada uno de ustedes. Y don Ariel Corona, nuevamente gracias por estar con nosotros. Las gracias son reiteradas y debo señalar que ojalá esta empresa cada día mejore más en favor de la ciudad. Hemos visto que es su misión y créame que está muy agradecido. Bien, y le agradezco a usted su preferencia, su sintonía. Mi nombre es El Javier Huerta Sánchez, le agradezco su suscripción al canal y sus pulgares arriba. Hasta pronto. Mi nombre es El Javier Huerta Sánchez, le agradezco a usted, 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 a usted. El Javier Huerta Sánchez, le agradezco a usted.